Música Mediante actividades de investigación realizadas por la seccional de investigación criminal En articulación con la Fiscalía General de la Nación Fue capturado por orden judicial un hombre por el delito de homicidio agravado Tentado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de alarma de fuego Accesorios, partes o municiones agravadas Este hombre sería el presunto responsable de los hechos ocurridos el día 17 de junio de 2023 En un restaurante del barrio Villacindi de la ciudad Ibagué En los cuales en un intento de hurto resultó lesionado el señor Julio César Góngora Alcalde del municipio de Piedras Y su hombre de protección de la Policía Nacional La materialización de la captura fue efectuada en el Hospital San Rafael del municipio de El Espinal, Tolima Donde este se recupera de diferentes lesiones producto del intercambio de disparos En el hecho presentado el presente día Policía Nacional, Dios y Patria